¡Toca! ¡Yes! ¡Súper! ¡Súper campeona! ¡Súper! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Vente! ¡Está lista! ¡Vamos! ¡Toca! ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper! ¡Toca! ¡Yes! ¡Súper! ¡Toca! ¡Yes! ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy! ¡Toca! ¡Yes! ¡Súper! ¡Súper princesa! ¡Súper! ¡Súper! ¡Toca! ¡Yes! ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper! ¡Vamos! ¡Toca! ¡Yes! ¡Súper! ¡Ay! ¡Qué buen año! ¡Toca! ¡Yes! ¡Wow! ¡Súper! ¡Vamos! ¡Toca! ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper buena! ¡Súper! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Toca! ¡Yes! ¡Súper bien! ¡Toca! ¡No! ¡No! ¡Viinte! ¡Vente! ¡Vamos! ¡Toca! Toca No Vente, vente, vente Toca Toca Bien Toca Yes, bien Muy bien Muy bien Toca Yes Muy bien, campeón Muy bien Toca Toca Vamos, toca Wow Que bien eres Toca Vamos, toca Hasta donde es Vamos, toca Yes Wow Muy bien Muy bien Vamos, toca 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 No Toca No Toca Yes Muy bien Muy bien Vamos, toca Yes Vamos, toca Yes Muy bien No